Miren, si hay algo que yo he aprendido a través de estos 30 años de carrera, es que al ser humano muy pocas veces le gusta la confrontación. A los seres humanos no les gusta confrontar cuando las situaciones están caldeadas, cuando las situaciones están difíciles, y eso tiene mucho que ver con nuestra crianza. Y podemos preguntarle a Leishi cuando venga ahorita, porque cuando nosotros vamos creciendo, a nosotros se nos enseña cómo confrontar las crisis, cómo manejar las cosas, y los muchachos siempre van a querer desgarritarse, no afrontar. Somos los padres lo que tenemos que enseñar. Ese niño en el momento uno no ve la problemática, pero ya uno lo ve en el adultez cuando te dicen, yo estoy cansado de decirle a mi pareja que le diga a su familia que no puede aparecerse aquí como le dé la gana, que le tiene que decir a su familia que no pueda estar contando con lo cual todos nosotros, pero mi pareja no es capaz de enfrentar a esa mamá, mi pareja no es capaz de enfrentar a esas hermanas, mi pareja no es capaz de decirle que no a la otra, pero a mí sí me lo dice. A mí sí me pone, a mí sí, Ana, a mí sí me pone ese no bien claro. Y mucha gente dice, pero ¿y por qué para mí es tan fácil decirme que no? Y a su familia, o a los compadres, o a los amigos, a las personas del trabajo, se le hace tan difícil. Se le hace fácil contigo porque en la confianza que está el peligro. Como te tiene confianza y tú eres una persona cercana, contigo esa persona es auténtica. Realmente lo que es afuera no es tanto lo auténtica que es. Y por eso se le hace tan difícil porque tampoco quiere confrontar para no tener situaciones con los demás.